Buenos días a todos los televidentes. Bueno, hoy quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos aquellos ciudadanos que con su voto nos acompañaron en las elecciones primarias y permitieron que Karina y yo hoy seamos candidatos a consejeros escolares por el frente de todos. Y quiero pedirle a todos aquellos ciudadanos que por un motivo u otro no fueron a votar, que nos acompañen el 14 de noviembre, pero que principalmente acompañen a esta gestión, a la actual gestión municipal de la mano de Ricardo Alessandro y todo su equipo, quien ha demostrado día a día, con hechos reales, que tiene como prioridad en su agenda a la educación de Salto. Hoy estamos muy contentos de poder ver que se inició la obra para la terminación de una nueva secundaria en el barrio Los Molinos, la licitación para un jardín en el barrio Balaco, y que hoy nuestros jóvenes que terminan la secundaria tengan la posibilidad en su propia ciudad de cursar carreras universitarias y poder hacer los CBC dentro de su distrito. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y en línea con lo que dice Franco. También decirles que, bueno, ¿por qué votar a esta gestión? Justamente porque tiene una agenda prioritaria en lo que es la educación local, tanto formal como no formal. En la parte formal, por ejemplo, podemos decir que hubo un aumento de matrícula. Este es un estudio que hizo la jefatura distrital de 2.000 alumnos en el distrito. Y para dar respuesta a esta demanda, está, por ejemplo, firmado el inicio de obra de dos aulas en la EP número 30, lo que sería el Colegio San Martín. También está planificado para contener este aumento en la EP 27, en la primaria 27, dos aulas más. Esto para dar respuesta, digamos, a lo que tiene que ver propiamente edilicio, matrícula. También es importante resaltar la vacunación masiva que se hizo en los niños de 3 a 11 años, que creo que, y aprovecho para agradecer al vacunatorio, a la predisposición, a cómo se maneja esta contención en los chicos que vienen a vacunarse. Esto hace que estemos seguros en las aulas, que el índice epidemiológico distrital haya bajado. Creo que estamos hablando de un caso, Franco, que es importantísimo y es, digamos, la respuesta que tuvo la vacunación, no solo en los niños, sino en los adolescentes y en todos los grupos de riesgo y población en general. Esto es articulado con educación, van de la mano. Salud, educación, este trabajo articulado y esta proyección hacia el futuro. Por ejemplo, podemos hablar, como decía Franco, de estos edificios paralizados, de una mirada también a lo educativo-deportivo, con el inicio del polo deportivo, que va a funcionar este inicio de obra, que es una obra magnífica, no solo para la educación, sino para lo deportivo en salto. Y así muchísimas obras que están en agenda, que vuelven a marcar la prioridad. Y cuando hablamos de educación, también tenemos que mirar otros ítems que acompañan y que tienen que ver, por ejemplo, con las viviendas. Estos estudiantes que tienen sus familias agradecidas porque acceden a un programa de viviendas, se dieron 250 viviendas con lotes que van a funcionar en el distrito para dar respuesta también a un problema habitacional. Esto se marca y directamente impacta también en lo educativo. Los estudiantes van de otra manera a la escuela cuando sus familias tienen vivienda. Así que nada, seguir apostando a esta gestión y nosotros como candidatos al Consejo Escolar tenemos el compromiso de gestionar de la mejor manera las políticas públicas educativas que llegan al distrito hacia el Consejo Escolar y la gestión de las necesidades de los emergentes que van surgiendo día a día en las escuelas del distrito. Tenemos planificado la agenda para trabajar en conjunto con reuniones con los equipos directivos y demás. Así que por todas estas razones te pido que, te pedimos, perdón, que el 14 de noviembre nos acompañes con tu voto. Muchas gracias.